En el laboratorio investigamos los mecanismos neuronales del aprendizaje y la memoria. Es decir, qué pasa en nuestro cerebro, en nuestras neuronas, cuando aprendemos algo, cuando almacenamos información nueva. Y lo que hemos ido aprendiendo con los años, en nuestro laboratorio y en muchos otros, es que las conexiones sinápticas entre las neuronas se modifican cuando aprendemos algo. En concreto, tienden a reforzarse esas conexiones. Entonces, estamos investigando qué es lo que ocurre en esta sinapsis, cómo aumenta su fuerza, la eficacia de esta conexión sináptica. Y para ello utilizamos una variedad de técnicas de electrofisiología para registrar la actividad eléctrica de estas neuronas, también técnicas de microscopía de fluorescencia y electrónica para visualizar los procesos que están ocurriendo ahí y también modificaciones genéticas y moleculares para alterar los componentes que pensamos que están interviniendo en estos cambios. Y, bueno, lo que hemos ido aprendiendo es que realmente las sinapsis, aunque son estructuras muy pequeñas, realmente del tamaño de una mica, una milésima de milímetro, son estructuras realmente muy complejas y contienen todo un ensamblaje de proteínas motoras y de citoesqueleto para insertar nuevos receptores en el transmisor o eliminarlos. También una serie de cascadas bioquímicas con proteínquinasas y cosfatasas para dirigir estos procesos y queremos ver cómo estos procesos, cómo estos componentes están produciendo los cambios sinápticos y pueden estar alterados en enfermedades mentales. Por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer hemos visto que es muy difícil potenciar la sinapsis, mientras que, por ejemplo, en algunas fórmulas de autismo es realmente muy difícil deprimir o eliminar esa sinapsis. Y con estos estudios pensamos que podremos llegar a entender mejor estas enfermedades. ¡Gracias!